¡Pega el micrófono, pega el micrófono! ¡Pega el micrófono! ¡Pega el micrófono, pega el micrófono! ¡Pega el micrófono, pega el micrófono! ¡Pega el micrófono, pega el micrófono! ¡Pega el micrófono! ¡Pega el micrófono, pega 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 el micrófono! ¡Gracias! Hacia mi colegio Me dejé Tantos recuerdos Durante el tiempo De mi infancia ¡Gracias! 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 Florina Minha bolita Encantadora Talvez hacia nunca podrá provarte Pero te llevo Aquí en mi pecho Cuando yo me falla, cuando yo me pido, cuando yo me ausencia, lejos de tu lado, dejo mis canciones, te van a cantar. Cuando yo me vaya, me voy a ti, cuando yo me abastece, lejos de tu lado Me voy a dar alas, me reconozco, me reconozco, me reconozco Me reconozco, me reconozco, me reconozco, me reconozco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.